No te pierdas hoy, el próximo episodio de Ciudad Cruel. La señora Serena está bastante extraña. ¿De qué sospecha me habla? No lo sé, pero con su permiso quiero saberlo. Demostraré la verdad al señor Alan. Ahora se va a terminar. Un nuevo episodio de Ciudad Cruel. Hoy solo por Canal de Drama. ¡Gracias!